Música 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 Han dicho que soy casado, perdido eso la tengo, todos me dicen en negro, un negro pero con suerte, todo el que estoy cayendo en el callo me trajo a la muerte Ayayay Ay, chiquititas Ay, chiquititas Ay, papapodos Gordos que borrachos vengo Que me sigan a cantorar Y un beso que me engerite Con ese niño pedido Y con el tipo de doritos Ay, ayayay Ay, papapoditos 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 Si no puedo darlo a todos los amanecerán, se me hace casi que sí, se me hace que va bien que tú, se me hace que tu marido, no te quiere, no te quiero yo, no te quiero, no te quiero. Le pido a su compañera, ay, van a robar el mar, una vez que te interesa a ti, es un jajal, le pido a su compañera, ay, van a robar el mar, que dice el chándote lo desea, si no puedo darlo a todos los amanecerán, se me hace casi que sí, se me hace que va bien que tú, se me hace que tu marido, no te quiere, no te quiero yo, no te quiero yo. Barrio de los Manderos, Barrio de las 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 Manderos No te quiero como yo Ya se va entre los colombianos, donde ya se colombiano Desde el día de a la de los humos, hasta el día de hoy que no vamos Bienvenido en el camino de la vida, donde estamos en los canales Teniendo el vestido, teniendo el peinado, así que hasta el pan de hoy Bienvenido en el camino de la vida, donde estamos en los canales Bienvenido en el camino de la vida, donde estamos en los canales Bienvenido en el camino de la vida, donde estamos en los canales Bienvenido en el camino de la vida, donde estamos en los canales El cambio es enamorado y los bienes que gastar Que me pinta algo de agua, como puedo arreglar Bienvenido el pavionario, con el campo de posada Porque el dinero se decidió, arreglándose el reino Y ahora sí, ese es el pavionario, que todo se chupen ¡Y adiós, mi amor! 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 ¡Y adiós!